Yo soy la candidata Como el sol Que se refleja en la luna Soy la candidata Como el sol Que se refleja en la luna Lo mismo quemo en la salsa Que le quemo el cuerpo Acula de nuevo Yo soy la candidata Soy la candidata Yo soy la candidata Yo soy la candidata Vamos Yo soy la candidata Mamá yo soy la candidata Mamá yo soy la candidata Mamá yo soy la candidata Soy del sol Mamá yo soy la candidata 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!